Hola amigos, ¿cómo están? Pues este es un video que voy a tratar así como con mucho cuidado porque la verdad porque la verdad ayer salió en las noticias en Televisa, en Televisteca en los periódicos, en El Universal en todo tipo de periódicos está super fuertísima la noticia del líder de la luz del mundo Nason Joaquín García que no alcanza fianza para los 50 millones de dólares porque encontraron un video encontraron entre comillas porque pues yo no he visto nada hasta ahorita, digo yo lo hago de una forma imparcial mis videos que hice por eso hago este video porque me están llegando montonales de mensajes y me dicen ahora si ve a la hermosa provincia a ver que te dicen pero es que yo no he visto nada, o sea hasta ahorita no he visto no estoy defendiendo, ni estoy a favor ni en contra de nadie yo no soy de la luz del mundo yo soy católico pero yo no he visto ni videos yo no he visto ni las personas que acusan de violación digo las que están acusando a Nason de violador yo no he visto nada hasta ahorita no he visto nada y pues si quisiera ver ¿no? los menores, los señores pero pues ahora me despierto con bueno ya desde la noche con la noticia de que de que encontraron un video sexual en la Federación Jalisco Internacional una página en Facebook métanse a ver si dice que más de mil videos y que videos sexuales con tríos con menores con no sabe cuanta cosa este... yo tenía planeado hacer otra entrevista en la... ir a la hermosa provincia y todo para hacer preguntas más sobre teología ¿no? este... si creen que ellos que... ellos creen que Nason es un ángel que por qué le llaman el tercer ángel este... si es santo por qué no creen en la Trinidad pero ya más explicado este... porque la vida... ya con más... con citas bíblicas ¿no? que la gente me ha dicho que... que les pregunte ya con bases bíblicas pero pues me despierto con esta noticia y pues me da miritis me da así como que ah caray no sé qué reaccionar si me pueden atender no pueden atender alguna persona que sea de la luz del mundo y me quiera atender o me pueda atender por favor póngase en contacto conmigo porque si tengo muchas preguntas que hacer todo esto es por fe de inquietud ¿no? porque quisiera saber más acerca de esto pero bueno está esta mala noticia que parece que las cosas se están agravando parece que se le van a poner más difíciles a este señor ojalá y este... bueno ahora sí que si es culpable pues bueno la ley es la ley y tiene que cumplirse si es inocente pues que salga yo como les digo yo lo hago con mucho respeto y... si no van a defender a nadie simplemente me entró la curiosidad este... y pues así van las cosas yo soy Johnny Landeros cuídense mucho hasta luego que Dios los bendiga y vayan a misa yo también voy a misa y si eres de cualquier culto pues ve a misa y a orar bye